¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Jorge Sánchez puso en asistencia. En el primer tanto, Edson Álvarez y Sánchez iniciaron titular. Ambos lo hicieron en la zaga defensiva y tenían una victoria para los mexicanos con un marcador de 3 goles a 0. Ambos jugaron los 90 minutos. Hoy Jorge Sánchez se le vio bien, a diferencia de otros partidos, y casi mete un golazo de Chilena. El equipo del Vasco Aguirre empató a 3 con sabor a Liga MX, pues estuvo en el banquillo Pablo Pesolano y Javier Aguirre, marcador de 3 a 3. Por cierto, el Vasco entró a la cancha a animar al jugador rival tras cometer penalti. Orbelín Pineda y Atenas siguen en la cima de la Liga de Grecia. Esta vez el Maguito entró de cambio, al minuto 60. Guardado se quedó en la banca, en la derrota del Betis, 2 goles a 0. Los verdiblancos son sexos en la tabla. Santiago Jiménez sigue imparable en los Países Bajos. Santi hizo esta jugada, que puso medio gol, para que su compañero terminó por empujarlo. Y antes de finalizar el primer tiempo, Santi no alcanzó a rozar el balón en este disparo. Por las redes sociales dieron el gol a Santiago, pero no fue así. El mexicano no alcanzó a tocar el balón. El cuarto gol llegó tras una asistencia de Jiménez. Y eso no es todo. Santi puso el quinto. El bebote se aventó un partidazo. Y llegó a su gol número 18. El delantero azteca sigue mostrando un gran nivel en los Países Bajos. Y Feyenoord sigue de líder. América le ganó al superlíder en el Azteca, con un Luisaje Malagón, que se llevó a los reflectores, tras atajarle un penal a Joao Rojas, que era el del empate. Y en la recta final, Esteban Andrada se fue expulsado, a 90. América es tercero con 27 puntos. Y los regios son primeros, con 34 unidades. Corría el minuto 62, cuando se disputó un balón entre Gallardo y Zendejas, donde el fútbol de la América terminó con un corte en la nariz. Hoy fue un partido disputado. Dos equipos van a pelear lo que es el título. Entonces esto nos permite ver exactamente cuál es el panorama que se puede presentar más adelante. Chivas venció por la mínima a los rayos de Negaxa. Un gol de Pavel Pérez. El rebaño es quinto en la tabla. León y Cruz Azul nos regalaron un encuentro sin goles, marcador a cero. Los Tigres cayeron en el vulcán, ante el peor de la Liga MX, Mazatlán. Los cañoneros se impuso 1-2 en el Estadio de Tigres. El puesto de Chima Ruiz sigue en duda. Darles que lógicamente los primeros que estamos conscientes de lo que ha sucedido somos nosotros. El equipo lógicamente está dolido, está avergonzado. A la gente no hay que decirle más que pedirle disculpas porque ellos vienen a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa satisfacción. El Dinamo de Héctor Herrera venció el equipo de Chicharito, 3-0, donde Héctor Herrera se lució con un buen gol para abrir el marcador. Chicharito volvió a las canchas y lo hizo el minuto 55. Nada, nada, nada. Fue, a ver, no fue ninguna intención mala ni nada. Fue para presionarle rápido porque con la buena amistad que tengo con él y eso, en la selección siempre le presionaba. ¡A placer! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.